¡Hola, votantes! Soy Phil, tu boleta. Todos hemos aprendido a hacer muchas cosas desde casa últimamente. Y ahora mis amigos de Elecciones del Condado Maricopa están haciendo que sea fácil y seguro votar desde casa. Por lo tanto, ¿por qué no toma la delantera en las elecciones y solicita por única vez su boleta por correo o inscríbase permanentemente? Infórmese en tengaboletalista.voto. Nos vemos en tengaboletalista.voto. ¡Gracias!